Bueno, vimos en el video anterior como es la edición básica de textos y la aplicación de los diferentes estilos disponibles dentro del portal. En este video entonces vamos a mirar como es la edición de tablas y de una vez vamos a mirar como es la aplicación o como podemos usar esas tablas o al mismo texto, agregar o insertar imágenes y como vamos a hacer la aplicación de los intervinculos. Miramos entonces como es la aplicación de las tablas. Vamos a mirar que la ubicación o la generación de tablas es muy similar a como lo trabajamos nosotros en los editores de textos normales que usamos diario. Vamos a mirar que aquí en la parte superior tenemos un botón llamado abrir una nueva ventana para insertar una tabla, es básicamente un botón para insertar una tabla. Vamos a mirar que se nos abre una ventana en la cual se nos van a dar las propiedades de la tabla. En la cual yo puedo definir unas filas, unas columnas, puedo especificar unas dimensiones por porcentaje o por píxeles. Aquí está la opción de hacer el cambio. Pero digamos acá lo más importante es lo siguiente. Hemos venido digamos desde el video anterior explicando que es el tema de los estilos. Entonces básicamente el estilo lo que busca es que no hagamos tablas diferentes en todas las páginas, sino que haya unas tablas predefinidas, preconfiguradas para todo el sitio. Para este caso entonces nosotros vamos a tener un estilo, concretamente tenemos en este momento un estilo para las tablas. La idea es poderla ampliar progresivamente según las necesidades de los usuarios del portal. Pero para este caso tenemos un formato de tabla predefinida. Vemos que acá al seleccionar esta checkbox vamos a tener la opción de usar un formato de tabla predefinida. Vemos como se nos configura, como cambia la tabla. Esta tabla se nos parece mucho a la tabla que nosotros vemos en todo el portal. Entonces al seleccionar esta opción vemos que y al aceptar digamos la opción de insertar esa tabla, nos aparece esta tablita. Esta tabla tiene las tres filas y las tres columnas que nosotros debemos definir. Pero digamos que es lo importante para tener en cuenta aquí en este modelo de tabla. Es que al yo escribir en la tabla ella ya tiene predeterminado los estilos para los títulos de la tabla, los encabezados de cada una de las columnas y los estilos para los textos que van a ir en las siguientes celdas. Yo aquí por ejemplo voy a poner unos textos que posteriormente nos van a servir para el tema de los hipervínculos. Hipervínculo externo. Vamos a mirar acá un hipervínculo a una página dentro de un portal. Un vínculo para descargar un documento. Entonces concretamente esta es la opción que tenemos nosotros con las tablas. Si yo quisiera insertar una celda nueva yo aquí tengo la opción de insertarla. Yo me paro en la tabla en la que estoy trabajando y me da la opción de insertar filas encima, de insertar filas debajo, de agregar columnas. Aquí en este editorcito de acá, perdón, en este, de editar columnas, de insertar columnas a la izquierda o a la derecha. En fin, como opera cualquier editor de tablas en un editor de texto. Estos botones de acá, este fue con el que la creamos y con esta de acá tenemos la opción de hacer toda esta edición. Vemos que el botón correspondiente es un botón para combinar celdas seleccionadas o combinar con celdas consecutivas. Aquí le puedo decir que vaya y se combine con la celda derecha. Ahí es toda la combinación. Y en esta opción de acá yo le podría dar altos y anchos a las columnas. Por ejemplo, yo le puedo decir que acá en esta columna, por favor, me defina un alto y un ancho. Es decir, algo que me ponga a esa columna de 100 pixeles. La pone más pequeña. Digamos que toda esa edición se controla a través de esta batería de botones que tenemos acá en esta parte superior. Concretamente es un trabajo fácil el de hacer tablas en este editor. Vamos a mirar entonces, después de haber visto cómo se generan las tablas, es que en esa generación nosotros creamos estos tres textos. ¿Para qué? Vamos a mirar en esos tres textos cómo nosotros agregamos hipervínculos. Básicamente, ¿qué es un hipervínculo? Es un texto que tiene la opción de conectarme con otro documento. Otra página, web o un sitio externo o la descarga de un documento o de un archivo anexo que tengo dentro del sitio. Vamos a mirar entonces cuáles son esos tres tipos de hipervínculos y cómo los vamos a seleccionar dentro del portal. Vamos a mirar entonces que tenemos un primer estilo de hipervínculo y es el que tiene la opción de ir a una página externa. ¿Qué definimos nosotros por página externa? Es un sitio o es una página HTML que no está dentro de todas las páginas que tiene la universidad. Entonces, para eso yo lo que hago es que seleccione el texto que yo quiero que sea un hipervínculo y me paro en este ícono. Ese ícono es un ícono muy conocido, es el ícono de hipervínculos, lo tienen todos los editores de texto. Insisto, voy a seleccionar entonces, abro una ventana nueva o abro el menú para insertar un hipervínculo. Y ese es el menú con el que yo voy a trabajar. Concretamente, ¿qué me permite hacer ese hipervínculo? Me va a permitir que yo escriba la dirección de la página web a la que yo quiero que vaya ese vínculo. Yo en este vínculo que tenía aquí indicado, yo quiero que vaya a la página de la Universidad de Antioquia. Entonces, yo lo que voy a escribir es que escriba la página. ¿Qué pasa entonces? Yo lo voy a aceptar, pero él me va a sacar un error. Atención con este error. Él lo que me está indicando es que para que esa página sea válida, yo tengo que escribir la dirección completa de la URL que va a esa página web. Para eso entonces yo siempre tengo que escribir http dos puntos slash slash, que es lo que él conoce como la dirección completa. Y ahí sí me va a permitir ir directamente a esa página. Una recomendación que hacemos cuando trabajamos con páginas externas es que esa página nos abra en vínculo nuevo, en una ventana nueva o en una pestaña nueva. Es esta opción que tenemos acá. Le damos a aceptar y vemos como el hipervínculo ya está activado. Vemos que no está funcionando, entonces realmente lo vamos a probar. Esta es la primera opción que tenemos de creación de páginas. Vamos a mirar que hay una segunda opción de creación de páginas que tiene que ver con la asociación a páginas que hacen parte del grupo de páginas o de sitios de la Universidad de Afin. Para eso entonces yo lo que hago es que selecciono la página y voy a buscar una página dentro de la Universidad de Afin. Yo aquí tengo dos opciones. La primera es, voy a seleccionar la opción de abrir una ventana nueva, es escribir aquí la página a la que yo quiero asociarme. Yo puedo escribir aquí http dos puntos slash slash www.eafit.edu.co slash dos grados. Es una página que está activa dentro del sitio web de la Universidad. Es una opción. Ustedes en cualquier momento podrían copiar una página que tienen dentro del sitio de la Universidad y pegarla ahí sin ningún problema. Sin embargo hay una opción que digamos que es la opción ortodoxa para trabajar con esto que es examinando una página dentro del sitio web. Para eso entonces yo tengo aquí esta opción llamada examinar que me va a permitir hacer una inspección por todas las diferentes carpetas o sitios de la Universidad. Vemos entonces que aquí está toda la estructura de la Universidad. Desde el sitio de admisiones, agencia de noticias, el centro de idiomas, investigación, etc. Ahí están todos los sitios. Para eso entonces yo me quiero asociar o quiero vincularme con uno de los programas académicos que tenemos nosotros. Entonces para eso yo voy, busco el sitio de programas académicos. Y en ese sitio yo busco el sitio de pregrados. Y puedo buscar, por decir algo, el pregrado de inicios políticas. Estoy haciendo un ejemplo cualquiera de lo que podríamos hacer. Lo que puedo utilizar. Atención con esto. Cuando yo voy a un sitio a buscar una de las páginas, siempre voy a buscar en ese sitio la carpeta páginas. Esa carpeta páginas es la que contiene los archivos que van a tener la posibilidad de vincularse. Aquí tenemos incluso, vamos a ponerle de una vez, la página de inicio de ese programa académico. Y le voy aquí a aceptar. Insisto que esta es la manera de, digamos, ortodoxa de hacerlo. Puede ser más compleja. Por eso digo que puede ser muchísimo más fácil ir, copiar la dirección URL y pegarla acá. Por eso hagamos el ejemplo rápido. Yo lo mismo que acabé de hacer ahí. Podría ser de esta manera. Yo podría requerir problemas académicos. Postgrados. Y buscaría el postgrado en ciencias políticas. Es posible. Es posible en estudios políticos. Entonces tomaría esta dirección, la copiaría, sobre esta página, sobre esta página, y en esta cajita pego la dirección. Le digo aceptar. Hago otra vez la observación. Es una página, digamos hermana, una página que hace parte del sitio de la universidad, no la vamos a poner en un vínculo de beta. Le damos a aceptar y ahí está el hipervínculo de problemas académicos. Entonces vemos que tenemos ahí el hipervínculo para ir a páginas externas, o el sitio de externos, y el vínculo para estar en páginas, nuestras páginas del sitio. Por último, vamos a mirar que tenemos la opción de descargar un archivo PDF. Esa descarga de archivos PDF, entonces, o un archivo cualquiera, no necesariamente tiene que ser un archivo PDF. Yo lo que sí recomiendo es que tratemos de que todos esos archivos queden en esa versión. De alguna manera es una versión estándar que nos permite garantizar que todo el mundo lea lo que estamos publicando. Muchas veces cuando publicamos un archivo en Word, por versiones o por sistemas operativos, vamos a tener inconvenientes en la publicación de esos contenidos, pero de pronto el PDF es un poco más estándar. Entonces, para ello lo que hacemos es que volvemos al tema del abrir un hipervínculo, pero entonces para este caso vamos a mirar lo que pasa. Yo le voy a dar clic acá en examinar. Entonces, acá en examinar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo la opción de vincular una carpeta de PDFs o de archivos PDFs que yo tengo asociada o una carpeta de páginas. Atención con esto de carpeta de páginas. Ahora cuando pudimos asociar una de nuestras páginas, lo hicimos con una página en un sitio hermano, pero no en el sitio propio. Miremos que si yo quisiera vincular por cualquier situación una página dentro del sitio propio, yo seleccionaría aquí la opción sitio actual páginas y aquí están todas las páginas de la sede de AFID Bogotá. Entonces, aquí estaríamos si yo quisiera vincular dentro de las páginas que estoy trabajando. Para este caso concreto, entonces yo lo que quiero es llamar un sitio documento en la carpeta de los documentos del sitio de AFID Bogotá. Aquí ya hay algunos documentos, podríamos utilizar uno de estos, pero para hacer como el ejercicio completo, vamos a mirar cómo yo puedo coger una de esas, un archivo PDF que yo tengo en mi disco duro local y lo puedo asociar acá directamente. Entonces, para eso yo lo que hago es que tengo aquí esta opción llamada cargar. Entonces aquí en el botón cargar, él me abrirá aquí un botón que me va a permitir examinar el disco duro mío. Por ejemplo, selecciono un archivo que esté pequeño, por ejemplo, este de hipermedia en torno educativo. Selecciono entonces ese documento que está en PDF, lo voy a abrir, le doy a aceptar, vuelvo y le doy a aceptar, no pide digamos que las opciones de proteger ese archivo y ya digamos que puedo cerrar esta ventana. Vuelvo y quedo entonces en la ventana en la que estábamos trabajando ahora. ¿Qué pasa? No se ve el documento, pero es muy simple. Yo lo que hago es que voy a darle aquí en esta opción de actualizar, recargar y él automáticamente me va a mostrar el documento. Lo que hago es que seleccione el documento, le doy a aceptar, él aquí nos pone un hipervínculo. Miren que es un hipervínculo similar al que teníamos ahora, a la diferencia de que no nos abre una página, sino que nos accede a un archivo PDF. También recomiendo que logramos en una ventana nueva, le damos a aceptar y ahí está el tercer hipervínculo. Hagamos algo, vamos a probar directamente cómo quedaron los hipervínculos en un próximo video. Miraremos cómo es el tema de las imágenes que se llaman para finalizar, pero miremos cómo nos quedaron los hipervínculos. Entonces volvemos a retomar el tema de, yo llego acá, le doy a aceptar el cambio que yo hice acá. Recuerden que aquí se nos va a demorar un momento. Volvemos y le decimos aceptar. Vemos que está la edición ahí, ahí está la edición. Le damos acá entonces guardar y sobreescribir el contenido existente. Ahí está el vínculo. Y por último entonces vamos a dar la opción de publicar. Vemos entonces que ya está la página publicada y miremos qué tenemos ahí. Efectivamente ahí tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos este bordecito, pero es ok, no tiene pues como contenido. Ahí está la tabla con los estilos que nosotros le quisimos aplicar. Y verifiquemos los hipervínculos. Entonces hay un primer hipervínculo que va a la página de la Universidad de Antioquia. Voy a ir a la página de la Universidad de Antioquia. Cierro. Voy a ir a la página de programas académicos que en este caso creo que va a la página de la especialización en comunicación política. En estilos políticos, perdón, ahí está. Página directa. Y por último vamos a mirarla de descargar un PDF. Concretamente entonces trabajamos el tema de las tablas y el tema de los hipervínculos. Trabajaremos en el próximo video el uso de imágenes. Gracias. 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 Gracias.